Ahí está mi cunyada, en la internacional Oye, por allá, oye, por allá Yo no he conocido, nadie más no sé que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Se repetirá otra vez Un momento, no puedo agravar Hoy te soy sincero, que me enamoré de morir de ti Habla de esto, que me enamoré de ti Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Te quiero, Stacy, te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero, mi vida, te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Yo no he conocido, nadie más no sé que tú Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz Se repetirá otra vez Un momento como ayer Que viva la conseñera Y todos los invitados Me ayudan en todo lo que se sepa, por favor Porque te quiero Te quiero, mi vida, te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero, Stacy, te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero, mi vida, te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero, mi vida, te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Muchas gracias